¿Estás buscando el camino hacia la felicidad en un mundo que a veces parece lleno de obstáculos insuperables? La noche oscura nos sumerge en una trama cautivadora que desentraña los secretos de la alegría perdida y las cadenas del dolor que muchos arrastran a lo largo de sus vidas. A través de sus páginas descubrirá cómo nuestras decisiones pueden tejer el velo de la infelicidad pero también cómo con valentía y determinación podemos deshacer esos nudos y liberarnos del sufrimiento. Esta novela nos guía con ejemplos conmovedores y pautas claras iluminando el sendero hacia la sanación del alma. La noche oscura no es solo una novela, es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Nos enseña que el perdón, ese acto de generosidad hacia nosotros mismos y hacia los demás es el bálsamo que alivia las heridas más profundas y nos abre la puerta de una felicidad genuina. Sumérgete en esta emocionante historia y descubre cómo el poder de la redención puede transformar nuestras vidas. No esperes más para iniciar este viaje hacia la verdadera dicha. Hazte con un ejemplar de la noche oscura hoy mismo y déjate inspirar por su mensaje transformador. De venta en formato papel en Amazon, en formato digital Hotmart.